Hola, soy Garroblez y esto es de nuevo de la escena independiente. Y tras meses de preparación, Lucho Rueda presenta su show Cuarentón en Guayaquil. Y buenas noticias. Mancero Trillo se presenta muy pronto porque el Daniel Mancero está de regreso. Esto es el sábado 9 de julio a las 7 y media en el Teatro Variedades. Y les tengo más noticias de uno, uno, Enrique Vela. Solo les voy a dar pistas de que se viene mucho material con este preview de 30 segundos. Y el primer sencillo del segundo EP de Nahuau está por ver la luz. El primer sencillo se llama Artefacto. El segundo EP se llama Universo. El disco técnicamente va a salir en agosto, pero lo tendremos ya en digital y 4 de julio. Así que lo pueden esperar. Lo vamos a publicar también en Radio Cocoa. Y la banda chilena Inverne es la misma que se va a presentar en el Acuario 4. Va a lanzar un nuevo video de su nuevo sencillo Respira. Lo más interesante de esta canción es que las voces femeninas que van a escuchar son grabadas por la Mariela Espinosa de Los Monteros, de Moon. Y cuentan que en el video también aparece la Mariela. Y como que Radio Cocoa está muy enganchado con bandas chilenas, weón. Sí, porque además tenemos 3 discos para sortear de la banda chilena Cómo asesinar a Felipe. Lo que tienes que hacer es cuéntanos en los comentarios de aquí abajo, en YouTube o en Facebook, con qué banda de Ecuador estaban colaborando en una de las canciones que va a salir en el nuevo disco de esa banda de Ecuador. Para ganarse, no se olviden de comentar con el hashtag Lo Nuevo R. Eso es todo, no se olviden de comprar las entradas para el Acuario que solo vendemos nosotros en nuestra oficina Radio Cocoa. Y chao. Chao.